Hoy se aprobó de forma unánime un contundente informe que nació del trabajo de la Comisión Especial Investigadora que impulsamos a raíz del brote bacteriano Burcorderia cepacia, un complejo de bacterias que afectó productos e insumos médicos, provocando hospitalizaciones, suspensión de cirugías y que incluso trajo resultados de muerte. Fue en esta Comisión Especial Investigadora que el Ministerio de Salud reveló finalmente que producto de este brote que nació en los laboratorios Sanderson y Diffem, se contabilizó un total de 645 personas afectadas con 80 fallecidos. El estudio epidemiológico que se generó a partir del brote de Burcordelia presente en algunos centros asistenciales detectó que hubo contaminación en las aguas del laboratorio que pudo alterar los insumos y productos, lo que dio paso a la afectación de pacientes. Más allá de las reacciones políticas, el trabajo de esta Comisión se centró en establecer recomendaciones y sugerencias para evitar que nuevamente falle las instituciones que deberían contener un brote de estas características, lo que provocó la afectación de centenares de personas y 80 fallecidos. Entre esas recomendaciones se sugiere reforzar el sistema de vigilancia integrada, la modificación de un decreto del Minsal para permitir que Cenabás pueda adjudicar licitaciones públicas para la adquisición de insumos y productos clínicos a más de un laboratorio, ya que si no se corre el riesgo de caer en un monopolio farmacéutico que puede provocar el desabastecimiento cuando los productos o insumos son afectados de alguna forma o contaminados, como sucedió en este caso. Junto con ello, es fundamental impulsar la creación de una Dirección Nacional de Gestión Farmacéutica y reforzar el ISP para que pueda contar con más herramientas de contención de crisis y de prevención. Esperamos que este trabajo haya sido útil para dar más claridad y transparencia a las familias de los afectados, ya que no fueron debidamente informados en su momento, tal como comprobamos en esta comisión. Fueron ellos el foco de este cometido.